Pues ya le pusieron una trampa a Mancera los gobernadores de Michoacán, Silvano Aureoles, de Morelos, Graco Ramírez, de Tabasco, Arturo Núñez y de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, anunciaron que dentro del PRD quieren piso parejo. No buscamos espacios diferentes, pero al que no invitaron fue Miguel Ángel Mancera y cercanos a los gobernadores señalan que la posición asume que dentro del PRD ya Mancera es el candidato para el 18. Sin embargo, ellos mismos, y esto es categórico, dijeron, no lo invitamos porque no es del PRD. Lo que es una verdad de apeso. Claro, claro. Así es. No se ha tomado la molestia de irse a inscribir. Con una diferencia que en política, ¿cuáles son las verdades? Si les conviene mañana, comienzan a halagarlo diciendo, pero es un adherente de primera y, en fin, por ahora me sorprende que hayan dicho eso, que no es del PRD. Es que quieren quitar a la zapata. Alejandra. Alejandra Barrales. Alejandra Barrales. Quieren alguien más ad hoc. Es que Alejandra Barrales la puso Miguel Ángel Mancera. Sí. Por eso no la quieren ahí. Además, ella no puede poner orden. Bueno, fue su voto de calidad, pero no la designó ella. Lo que pasa es que había un relajo ya en el partido. Y sigue habiendo, ¿ves? Por un lado los chuchos, por otro lado los del maestro de las famosas ligas, con Dolores Padierna, que es la esposa. Es un batidillo aquello. Lo que dicen que son distintas tribus, realmente son mafias. Pero, ¿por qué no entienden que si no están unidos, no van a poder presentar un frente decoroso en esa contienda? Bueno, pues si es que una cosa es lo que sí se debería hacer allí unidos, pues lo acaba de decir el presidente del país, con unidad. Pero otra cosa es, ¿desde dónde vienen arrastrando esas diferencias? Unos que vienen del Talamantes, de Aguilar Talamantes, Rafael, que tienen una forma de ser y de una ideología muy distinta a la de los que se añadieron con Dolores Padierna. Entonces, sí, es muy difícil. Pero el peor golpe para el PRD fue el que le dio López Obrador. Totalmente, sí. Prefirió una morena a Yael. Y pues sí, hizo que los demás se quedaran chinflando en la loma. Pero una cosa, las palabras, las nuevas formas de hacer política de López Obrador me recuerdan totalmente las de desde la fe. Se habla de construir un reino de la paz y de la armonía y lo de la fe, perdón, desde la fe, habla algo semejante. Por ejemplo, muros contra Trump, ¿para qué? Acuérdense, tienen ustedes a la Virgencita de Guadalupe, que no fue ella la que dijo, que no estoy yo aquí, que soy tu madre. Entonces, ¿para qué angustiarse con Trump? No, pero es que Trump tiene un aliado más fuerte. In God we trust. Ajá. Y ahí sí, no hay para dónde. Bueno, pues el PRI está a la cabeza en cuanto a la intención del voto en el Estado de México. Pero una tercera parte de la población lo señala como partido por el que nunca votaría. Hay una encuesta de un periódico, Reforma, en la entidad. El PAN, según esto, es el partido que goza de mejor imagen entre los entrevistados, seguido por el PRD. Cerca del 80% consideran que debe haber un cambio en el partido, en el gobierno. Y no son conocidos en la entidad por la población los que pudieran ser candidatos, salvo Josefina Vázquez Mota, Alejandro Encinas y Alfredo del Mazo, que se señalan como punteros. Ya perdió una elección, el que acabas de nombrar, el segundo, ¿cómo se llama? Alejandro Encinas. Alejandro Encinas. Y entonces está muy, no hay gente muy famosa que intente llegar a la gobernatura del Estado de México y es tan importante el 17 para llegar al 18 fortalecidos los del Estado de México. Pero Alejandro Encinas ya dijo que no va, ¿eh? Alejandro Encinas dijo que se iba a quedar con lo de la Constitución, que es la Constitución de la CDMX. No le creas. Es político por esencia. Es la situación de que no se les cree todo lo que, cuando menos matizan la situación, pero son indefinidos estos hombres. ¿Recuerdan cuando en Veracruz le tundieron hasta botellazos? Eran botellas de plástico, pero de todas maneras el susto estuvo feo. Pues sí, pero eso estuvo mal. Botella de cristal al menos no hubiera contaminado tanto. ¿Se acuerdan cuando metió a alguien en su cajuela? Pero sí, fue el hermano de Godoy, de Godoy, de Leonel. Que ya con fuero ya se hubiera salvado, dijeron, y entonces a la cajuela para que entrara al recinto legislativo. Qué anécdotas, qué esperpéntica es en tantos sentidos la política nacional. Va a ser un episodio muy interesante, sobre todo porque será en definitiva para triunfar o para anular en el 18. Sí, exactamente. Si llegan fortalecidos los del Estado de México, los del Grupo Tlacomulco, pues allí tienen ya el triunfo. Entonces vamos a ver, pero quiénes son fuera de Vázquez Mota, y que ya Vázquez Mota pues también está un poco golpeada. ¿Quién es el indicado para el 17 en el Estado de México?